Ustedes tocaron después de la playa de Bad Bunny, en los tours de Bad Bunny, en los grandes, en Coachella, en todos lados, en Centroamérica completo. Pero entonces, yo le pregunto a ustedes, a nivel de, ¿cómo ustedes lo ven eso, como cristianos que son? Se habla mucho de que Bad Bunny venga con ocultismo y ese tipo de cosas. ¿Eso es verdad? El tercerojo, un vaina con un ojo ahí. Mi gente, bendiciones, bendiciones, bendiciones. Tenemos un grupo, un grupo, estuve orando previamente a hacer esta entrevista, ya que, según reportes que tengo, son gente que andan vendiendo gente en Haití. Con nosotros, los siete sellos, señores, los siete sellos. Bueno, aquí nada más hay dos de los siete, pero son como veintiocho sellos realmente. ¿Cómo están ustedes, mi gente? ¿Cómo se sienten? Bendiciones, bendiciones. Bendiciones, mil. Estamos activos, Feli. Gracias a Dios y a ti por este espacio. Usted sabe que hace un tiempo, lo tuvimos allá en Skyling. Me acuerdo que llegó esa trulla allá. En Skyling también teníamos una cabina que no era tan grande, era más espaciosa que esta. Pero no era tan grande ahí, y nos la arreglamos como pudimos ahí. Mi gente, ustedes andan virales. Ahora mismo, ustedes son la gente que andan vendiendo a Egal en Haití. ¿Cuál es su relación real con el Goldy Real? ¿Qué es lo que pasa con el Goldy Real? Mira, nada, en primer lugar, siete sellos presentes, Mike y Quiquín aquí. El líder de nosotros, el líder vive como a tres minutos de nosotros. Sí. Sí, tenemos, yo tengo mucho tiempo viéndolo. Él, antes también otra confraternidad, nos hemos juntado, nos hemos saludado. Él nos manda candelas, que por cierto, cada vez que él me manda candelas, yo te voy a cancelar en el mundo espiritual. El señor, cancelo toda maldición. Saben que él, escúchame que te interrumpa, él estaba en un live ahorita. Ajá. Y me etiquetaron, cuando yo entro, está él diciendo... Acércate del micrófono, Mike. Me etiquetaron, cuando yo entro, está él diciendo, dije, mira, los siete sellos, pónganse claro, que yo le di a ustedes que ustedes son el seis, que se yo, que yo, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que nosotros decís igual? No son siete sellos, es el seis, seis. Yo entiendo. Sí, porque él tiene que buscarle como algo jocoso a todo lo que él ataca. Por ejemplo, Natán, el falso profeta. El falso profeta. No sé qué es lo que dice. O sea, él le busca siempre una cosa. Él es un creador de contenido durísimo. El mejor. Yo soy fanático del líder. Hay que dásela. Aunque chipiemos a veces, yo soy fanático del líder. Más a tu fuego él. No, pero a mí me esquilla cuando entramos en temas personales. Sí, sí. Me imagina que él toca cosas que él tratando, como él teológicamente no me puede refutar, tiene que tratar de refutarme moralmente. Con lo de que de jalarme en gaso, eso a mí no me esquilla. Pero yo tenía una novia y el líder le dio para la novia que yo tenía. Dije que era una vieja. Según ella me dijo, al menos que me haya mentido en eso también, ella era más joven que yo. Pero en las fotos, en las fotos que en el captura de Carles Mandán, ella se veía más adulta. ¿Tú me entiendes? Y se agarró de ahí. Él se agarró de ahí. Dije que a Feli, ¿a quién no le gusta comer gallina vieja? ¿Cómo te la falta de respeto a una dama, mi hermano? No se puede, no se puede. Dije que una gallina vieja. Eso está del kilo. Entonces, el tema con ustedes es más por los dreadlocks, me imagino. Por todo, porque no solo por eso. O sea, por los dreadlocks, por el estilo de música que hacemos. Porque hemos trabajado también con personas seculares, produciéndole. Por todo, porque tú sabes. Tú eres crítica a Egal. Sí. Él lo atacó. Claro. Porque tú también, por esa camisa, el botón. Esa barba, que se yo. Sí, sí. Pero dicho y sea de paso, nosotros lo que nos respetamos. ¿Sabes? Nosotros, los rangos que existen en la jerarquía de aquí de los ministerios, eso se repete. Eso es lo que nosotros tenemos para el líder. Ustedes saben, yo una vez le dije a él, una persona que también era de por allá, de esa zona, me escribió cuando estábamos en ese bifeo, y me dijo, varón, hazme una entrevista que yo te voy a dar todos los códigos. Yo soy de por aquí, yo soy fulano de tal, y yo he visto esto, yo no voy a mencionar lo que es, pero yo he visto esto, aquello, lo otro, y qué sé yo qué. Que él se le acusó públicamente, ese tipo de cosas. Realmente, el testimonio del Gordi por la zona de él es real. El tipo tiene buen testimonio entre los vecinos y la gente de allá del sector. Él tiene buen testimonio. Lo que yo he escuchado de él es como que él se ha ido de alguna iglesia, como que él formó la confraternidad, como en... Como en rebeldía. Como en rebeldía, como en rebeldía y cuestiones. Incluso me he encontrado con él un par de veces en Caribe Pre. Heavy. No, él vive ahí. Él no sale ahí. Él está ahí, te lo dije. Lo único que yo no voy mucho con él, porque tú sabes que a la cual le enseñan y tiene una creencia que... Sí, sí, sí. Es que por lo menos a toda esa gente que él acusa, esas gente no son de él, son enemigos de él para él. Entonces ahí estamos mal. Sí, sí, sí. Porque si es que tú lo atacas y ven y lo abrazas y todo, pero no, tú le das y tú quieres que esa gente se muera. No, y yo me he dado cuenta que él solamente denuncia, como ellos dicen, pero la gente que él admira. Exacto. Porque él siente admiración por la gente que él denuncia. Exacto. ¿Tú entiendes? Hay otra pregunta que... Pero ya se la estoy hablando a Egal, que la tengo por ahí. Ustedes son productores musicales, aparte de todo. Ese flow, antes de entrar en la música, o parte de la música, ¿ustedes tienen un flow como de ratamane, loco? Ustedes eran de ahí. Antes de que Cristo lo encontraron, ustedes eran ratamane, o sea, sí. Mira, Félix, nosotros estamos en la obra desde pequeños. Nosotros somos hijos de factores. Nacimos en el Evangelio. Y gracias a Dios, nuestros padres, nuestros líderes, nos han enseñado y nos han abierto la mente, tú sabes. Yo te podría decir, en el barrio donde yo vivo, un barrio pequeño, y casi todos los jóvenes éramos cristianos. Del 100% que queda, te podríamos decir que queda un 5%. Todos están en las drogas, sin familia. Y nosotros, gracias a Dios, estamos aquí porque vimos el Evangelio de una forma clara, abierta, con restricción, porque cuando el adolescente tú le dices... El Evangelio tiene muchas cosas que no se pueden hacer, pero cuando tú le añades que la gorra, que esto, entonces el joven lo que dice, ¿qué es lo que es? Entonces se va. Y gracias a Dios nosotros conocemos eso. Y nos gustó este flow y no lo hacemos. Entendemos que no le hacemos daño a nadie y le damos para allá. Aparte de eso, como somos productores, y hemos también conocido otras naciones, entendemos que... No, obviamente, el impacto que uno se lleva cuando va a otra nación y tuvo un tigre aquí con un tatuaje. Exacto. Diferísimo. De esos 224. Un tatuaje buenísimo, pero esos 224 que tiene ahí. Y más cristiano que todo el mundo. Y te habla tranquilito, y te habla bacano. Y dice, oye, Dios mío, esto es una locura. Ahora, productores musicales, ¿ustedes le han producido a gente secular, es real? Claro. ¿A quién ustedes le han producido, secularmente hablando? Mira, tú sabes que nosotros nada más no hacemos música urbana. Ajá. Nosotros también producimos baladas, mambo, merengue, por ahí. Mambo, merengue, sí. Nosotros le producimos, bueno, ¿tú te acuerdas después de la playa? ¿Después de la playa? La pony. No, yo iba para allá. Nosotros estuvimos ahí, y eso se mezcló allá. Yo iba para allá porque, según yo tengo entendido, ustedes tocaron después de la playa el logrami. Sí. El logrami en el tour que él hizo también. Y en el tour también. Exacto. Espérate. Cuidado por donde tú te vas. Espérate, espérate. Espérate, ustedes tocaron después de la playa de Bad Bunny, en los tours de Bad Bunny. Sí, en todos los tours de Bad Bunny, en logrami, en Coachella, en todos lados. En Centroamérica completo. Pero entonces, yo le pregunto a ustedes, a nivel de, ¿cómo ustedes lo ven eso, como cristianos que son? Fíjate, a mí allá me decían el siervo, donde creen que yo llegaba. El siervo, el siervo. O sea, ahí estoy cumpliendo mi rol. Yo estoy allá, pero yo estoy allá hablando a la gente de la palabra porque yo creo que estoy trabajando. Y Dios pone a uno siempre en la cabeza, no en la cola. O sea, yo estaba ahí con un propósito de, con mi vida, que yo tengo como cristiano, demostrar a la persona que sí se puede, y que un cristiano puede trabajar y también se puede hablar de la palabra. Claro. Donde quiera que yo llegaba, me escuchaban. O sea, eso yo no lo veo mal, porque ese es el trabajo mío, lo que yo hago hasta que Dios quiera. El día que Dios me quite de ahí y me diga no a otra cosa, entonces me dedico a otra cosa. Ya. Y a nivel, se habla mucho de que Bad Bunny verá con ocultismo y ese tipo de cosas. ¿Eso es verdad? El tercer ojo, un vaina con un ojo ahí. Sí, tú sabes que todos ellos tienen su creencia y su cosa, pero eso es algo que yo ni que uno ni mente le da, porque si uno se lleva de eso, uno se mete debajo de la cama de uno y no sale a nada. Ni siquiera compra el colmado, porque todo el mundo tiene su creencia. Yo lo que sí te puedo decir de Bad Bunny y de toda la gente con la que hemos trabajado, aparte de eso, el Api, la Point, a Mozart le hemos grabado. Mucha gente le hemos producido, pero la experiencia de Bad Bunny fue única, aparte de eso, él es una bella persona y humilde sobre todo. Sí. Cosas que hacen mucha falta en talentos menos con menos... Cuando ustedes escuchan a artistas cristianos tirarles a Bad Bunny, ¿qué les llega a la mente a ustedes? ¿Es coherente a veces lo que ustedes han escuchado de algunos artistas cristianos que le mandan su fuego? Sí, eso está bien. ¿Eso está bien? Sí, porque mira, lo que yo no comparto. No, en su comida. No, no. Que ningún pastor le va a dar a la moña que le da a la mona. Y mira, la moña viene, gracias a Dios. Lo que pasa es que, sí, 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 no, no. Yo hay gente, por ejemplo, el alfabeto se dice, no, que yo estoy con Dios, que Dios, que Dios, que Dios. Está bien, tú estás con Dios, pero tú eres un influencer. Sí. Y en el mensaje que tú llevas, cuando puedes llevarlo, no induce a cosas positivas. Entonces, no me mezcle a Dios con eso, que no tienes que ver. Cosa que está totalmente distanciado del trabajo, por ejemplo, yo. Porque mucha gente dice, ah, pero ¿cómo tú trabajas con esos seculares? Si son cristianos, pero yo estoy trabajando y me estoy manteniendo de lo que se hace, de eso en mi enfrente. Pero ya cuando yo puedo llevar, inducir a algo, que no sea lo negativo, sino lo positivo, y más si yo hablo de Dios. Claro, 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 es así. Yo no he visto que ustedes hacen muchas colaboraciones con artistas cristianos, incluso. Creo que una vez escuché como una tiradera de ustedes. ¿No fue para Natán el profeta? Eso fue Egal, eso fue Egal. ¿No fue para Natán el profeta? ¿No fue para Natán el profeta que ustedes le tiraron? Natán, ey. Egal está aquí, salió para allá. Salió, se mandó. Nosotros respetamos a Natán al 100. Ajá. Nosotros, Natán el filino, esa gente son de nosotros. Nosotros sí, en un tiempo, estábamos, tú sabes, como un poquito cerrado, ilimitado a lo que es las colaboraciones. Pero después, pero no dije porque no, sino que estaban tan concentrados los de nosotros, que no queríamos hacer colaboraciones en ese tiempo. Sí. Pero después nos vimos forzados porque la música cambió. Fue que es un vínculo. Entonces empezamos ahí ya, gracias a Dios, tenemos un par de canciones con los muchachos, tanto con Anderbo, Mr. Jason, Peter Metivier, por ahí se va la guagua. Eso es lo que va a salir, pero ya tenemos colaboraciones, ya tenemos colaboraciones con Lady César, Natán, Johan Paulino, Manny Monte. Manny Monte. Sí. Sí, tú estás por ahí. Para agregarle algo a eso, tú sabes que nosotros somos del tipo de gente, que nosotros somos como que estamos en nuestra esquina, en nuestro lado. Por ejemplo, me acuerdo cuando estábamos grabando Cáncer de Dios con los muchachos, el 3. Entonces, nosotros llegamos, por ejemplo, y estamos en nuestra esquina, que lo regular sea, uno interactúa por nosotros como que somos más guardados, tú sabes, porque yo entiendo que las colaboraciones deben darse cuando hay ciertas, tú sabes, ciertas químicas. Una química, una bacanería, pero también esa química se crea interactuando. Por eso yo inmediatamente, cuando yo llego a un coro así, yo trato de romper el hielo. Saludo a todo el mundo, le hago un chiste, que todo el mundo se ría y trato de romper ese hielo porque las figuras siempre tienen como, siempre tienen como un escudo, como de que cuidado, como que sí o qué. Porque si ya, después que yo trato de romper el hielo, tú sigues con esa vuelta, yo te suelto en banda. Porque eso también ya es de malgú. No, porque le dicen lambón a uno. Los cristianos no usan ese lenguaje. Que no. No, los cristianos no usan. No, pero nosotros respetamos mucho a las personas con las que hemos hecho colaboraciones. Natán es full de nosotros, también Filip. ¿Pero por qué le nació al grupo tirarle a Natán? ¿De dónde le nació eso? ¿O fue a un solo del grupo? ¿Por qué le nació eso? No, yo, yo, como fue ese asunto. A nosotros nunca nos ha gustado hacer como otra cosa que hagan los demás. En ese entonces estaba la praxi. Ajá, la praxi. Que hasta tú grabaste uno pensando que tú eres rapero. Yo grabé, yo soy de la mujer rapera. A lo loco. Soy de la mujer rapera de este país. Mira, entonces viene Galic, vamos a hacer algo. Yo, Galic, que eso lo está haciendo todo el mundo. No, vamos a hacerlo. Y Galic dice, pero vamos a hacer algo. Y vamos a decir la verdad de ti, Tieto. Y entonces uno, en una ignorancia, pues entonces hicimos alguito, tú sabes. Diciendo lo que nosotros pensamos que era verdad. Pero luego tú conoces a la gente y te das cuenta que no. Y pusimos ese huevito ahí como otros que hemos puesto, pero con la madurez o no. Sí, uno va fluyendo, uno va fluyendo. No, mi gente, me parece genial todo su proyecto. Algo que yo siempre me llama la atención de los artistas cristianos es que yo sé que nosotros estamos en un movimiento musical que ni siquiera llega a industria. Porque no le podemos llamar industria a todo esto. Hay poca gente que realmente ha prosperado con la música cristiana. Pero normalmente yo veo que la mayoría de los artistas, ellos viajan de canción a canción, pero no tienen como un proyecto definido. Ustedes que han trabajado, por ejemplo, con Bad Bunny, yo llegué a escuchar a Bad Bunny, hacen menciones de Verano Sin Ti, como en el 2019, por ahí. El tipo ya lo tenía en el Chi y lo estaba trabajando desde ese tiempo. Pero normalmente los artistas cristianos no tienen como un proyecto a nivel de carrera. ¿Cuál es el proyecto que ustedes presentan? ¿Hacia dónde va Siete Sellos? Mira, antes que nada, antes de decirte esto, déjame aclararte ese punto. Mira, el sistema ahora mismo ha cambiado con esto de la rapidez de las redes sociales. Nosotros los cristianos sí nacemos con esa mentalidad de álbum, de concepto, de proyecto. Lo que pasa es que eso, cuando tú vienes con un álbum, siete sellos tiró un álbum ahora, se pierden todas esas canciones. A diferencia de Bad Bunny que él lo podía hacer. Entonces lo que se ha hecho últimamente es que se lanza sencillo y uno hace una cosita. Nosotros tenemos un norte, es alma para Cristo. Por eso a veces se conocen muchas cosas de Siete Sellos. Porque a nosotros lo que nos gusta es predicar las almas, pararnos en una campaña, tú sabes, y hablar, hacer un drama, hacer un café. Es el norte de nosotros. Hemos tirado tres álbums. Claro, claro. Actualmente hay una situacióncita que le ha traído como un color diferente al movimiento de música cristiana. Que ese bifeo, esa tiradera, porque es una tiradera, esa tiradera que hay entre los Siete Sellos y Redimidos. ¿Ustedes son team qué? ¿Siete Sellos? ¿Cómo los Siete Sellos? Perdón, perdón, los Siete Testigos. Estoy cruzado, espérate. No, cuidado. ¿Ustedes son Team Siete Testigos o Team Redimidos? ¿O Team El Líder? ¿De cuál team son ustedes? Tú sabes que a cada cual, a cada cual, hay que dejarlo que fluya. Redimido es un tipo que fluye, que los respetamos y los Siete Testigos también. ¿Qué te digo? Yo me identifico con los Siete Testigos porque ellos salen a predicar y a hacer lo que hay que hacer, pero también me identifico con Redimidos porque él lleva la palabra donde hay que llevarla a los cinco grandes. Exacto, exacto. O sea, ¿qué es lo que te quiero decir yo con eso? Yo soy de Cristo, yo soy de Redimidos y soy de los Siete Testigos. Yo no tengo ningún tipo. Pero yo no, ¿y qué es lo que dicen uno del otro? ¿Qué es lo que dicen los demás? No, que tú sabes que es Redimidos. Digo, que ustedes no saben. No, es real, es real. No, es que no, es que ustedes no saben. No, yo no, quizá que quien sabe. Mike no sabe mucho porque Mike no le gusta mucho estar al tanto de eso. Ok, ok. Pero ellos tienen una pequeña controversia con que fulano no predique en la cárcel, en los médicos, que fulano no va a predicar en la cárcel. Sí, sí, sí. Pero que es un asunto de estapas y de crecimiento. Uh-huh. Tú empezaste de una forma y obviamente tiene que seguir creciendo. Dios, es como decía, no recuerdo quién era que estaba online con ellos, que decía, Dios llama para distintas ocasiones. Ya la ocasión de Redimidos predicar en la cárcel y en los hospitales ya pasó. Ya Dios lo llamó a los estadios. Ahora hay que esperar que cada cual vaya creciendo. Por ejemplo, yo no voy a estadios todavía. Claro. Yo no me puedo sentir mal. Ahora yo he ido a la cárcel, he ido a los hospitales. Ahora yo estoy en este móvil. Claro, claro. Después yo me transporto al otro móvil. Por eso te digo, yo no soy de nadie. Yo soy Tim Cristo. Eso está bien. Eso es apropiado. Eso es lo correcto. ¿Y qué ustedes opinan de las tiraderas cristianas? Porque siempre, o sea, por más de que doble moral que haya, de que no, que los cristianos no se tiran, siempre he existido y ustedes lo saben. O sea, yo creo, yo creo que la tiradera es parte del movimiento de música rap. ¿Me entienden? Independientemente de que usted sea cristiano o no. Y aunque tú no quieras, a veces te va a salir una pullita. Aunque tú no quieras, tu ego va a chocar con el del otro. Y ya, eso se va a interpretar como tiradera. O sea, yo soy proa que se legalicen las tiraderas ya. Yo estoy loco es que uno nos tira a nosotros para que tú vayas a lo que... ¡Eh! Lo voy a aprender. ¿Con quién del movimiento a usted le gustaría medir? Con cual sea. Con Andelbo. ¿Ustedes se medirían con Andelbo? Andelbo de nosotros, pero rompemos el 70%. No, no, Andelbo. Está llevado, está llevado, está llevado. No, mira, en la música urbana existe lo que es el fronteo. El fronteo, sí. El fronteo, eso no se puede quedar. Tú sabes, eso está. Y uno siempre en bacandería, uno, ¡eh, sombrero gratis viene! Sí. Y eso, tú sabes, uno predica, pero uno la deja caer. Eso es así. Es así, debe ser así. Realmente debe ser así. A nivel de rap, ¿cuál es su inspiración musical? Aparte de Bob Marlin, a ver. Pero tú dices en el ámbito cristiano... En todo sentido, porque ustedes son músicos. Mira, yo, la cultura a nivel de música urbana... Y todo el mundo está claro que la mayoría de los músicos cristianos se impidan de los músicos seculares. Eso es así. Todo el mundo está claro. Pero tú sabes que los mejores músicos seculares... Salieron de iglesias, salieron de iglesias. Sí, sí, es una verdad, es una realidad. Nosotros somos gente que nos gusta la buena música, tú sabes. A nivel de música, siempre miramos los buenos maestros, los buenos productores. Sí. Díganse del país, los Ramón Orlando, estos productores urbanos, Nico, Nietzsche. A nivel de producción y a nivel de... A mí Nico es el final. El final, el mejor. El mejor. Nico, Nietzsche. Establemente. Y a nivel de artista, pues entonces ese flow que tiene los negros de aquel lado, eso no trepeza pila. Sí. Demasiado. Artistas seculares, ahí están musicólogos cristianos, soy futra con Ariel Kelly, me encanta. Sí, el flow de Ariel Kelly. Y por ahí se va a la vuelta. No, 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 mi gente, de verdad que ustedes no están planificando algún tipo de evento pronto, nivel. Claro, claro. Porque cuando yo le pregunto del proyecto, yo soy pro de que el artista cristiano tenga un proyecto enfocado en una audiencia ahí. O sea, yo me voy a enfocar en tener mil seguidores fieles, que me consuman en todos los sentidos, consuman mi música y que estén dispuestos a pagar dinero para verme. Yo me voy a enfocar en tener esos mil. Ya lo otro que venga por la añadidura, lo que Dios quiera. Pero yo sé que mi capacidad me da para tener mil oyentes fieles míos. Mil oyentes te pueden llenar un lugar. Tú sabes. No vamos a decir mil, vamos a decir ochocientos, quinientos. ¿Me entiendes? Te llenan un lugar y tú vas creando como esa marca de que una vez al año tú tienes tu evento, una vez al año tú tienes tu álbum y tú tienes la gente que te apoya. No sé si ustedes me entienden. Entonces, en ese entorno, ¿ustedes esperan en algún momento un evento duro de los siete sellos? Claro, claro, claro. Obviamente estamos preparados para eso. Simplemente, tú sabes que estamos trabajando como el fuego por abajo. Sí, sí. Tú sabes, sin hacer mucho ruido. Sí. Porque entendemos que el tiempo de Dios es perfecto y Dios va abriendo sus puertas, llevando a uno por donde uno tiene que ir. Pero, gracias a Dios, la gente está aceptando nuestra música. ¿Qué tiempo tiene el grupo ya? El grupo tiene el 2010, ya tú puedes ver. ¿Desde el 2010? ¿Y cómo que nos han separado? ¿Por qué todos los grupos se separan? Han habido unos que otros inconvenientes. ¿Cuánto ustedes se han buscado como grupo a nivel de dinero? En la música urbana cristiana no hay cual. Aquí no hay gente que se ha buscado dinero en la música cristiana. Sí, es verdad. Por eso que no se han dividido. Por eso que no se han dividido. Porque cuando llegan los cuerdos hay que llegar los problemas. Y como te decía, nosotros ahora mismo, pasa una, tú sabes, que sea controversia. A nosotros no nos gusta esa chela. No necesariamente. Yo estoy quillao con Hegel. ¿Con Hegel? Sí, porque él se pone a estar mencionándonos con el Goldie. Y pareciera como que algo es planeado. Eso no es planeado. Aquí no andamos en sonido. No es que el Goldie desde siempre se la ha tenido a ustedes. Pero es por el tema de los Drellos. Él no asume que ustedes son cristianos y que es con Drellos. No, yo no soporto eso. Eso es lequilla. ¿Qué mensaje, ya por último, ustedes tienen para esas personas que son cristianos, que quieren expresar su fe con su arte, y están rodeados de ese tipo de limitaciones, legalismo? Ustedes que vienen de una zona donde el legalismo es muy popular, que es fuerte, allá en Jaina, ¿verdad? Peligroso. Complicado. ¿Qué ustedes les sueltan? Porque ustedes viven en Jaina. Miren, miren el lobo. Eso llegando, llegando a todos los lados, a todos los colmados. Ahí vienen los diques cristianos. Le ponen ese apodo de una vez. ¿Qué mensaje ustedes tienen para esos jóvenes que tal vez están ahí cohibidos, diciendo, oye, me gustaría hacer esto, pero ese no soy yo. Yo quiero fluir como yo soy. Exactamente. Bueno, lo principal es la obediencia a sus líderes. Yo estoy en contra de la gente que se va en rebeldía para otro lado, para poder tirar para adelante. La obediencia y tratar de estar en un lugar donde tú entiendas que Dios te hizo el llamado. Si Dios te mandó panini, váyese panini, no se vaya a patarse. Y tirar para adelante con todo lo que tú tengas, que el lugar de donde tú estás solo determina donde tú has arrancado. Es así. Es así. Señores, los siete sellos, suscríbase a este canal, manténgase activo a este contenido, síganlos en sus redes sociales, seguimos activos. Muchas bendiciones. Gracias.